Sí señor, primer ejemplar, espectacular, los toreros. Sigo igual a la escuela de los albahos. Él está en cambio. Él ya está en cambio. Él ya está en cambio. Camacito, la escuela de los albahos. En cambio, la escuela de los albahos. Muy bien. No sé si están llorando con esos albahos. Él ya está en cambio. ¡Suscríbete! 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 Sí señor, primer ejemplar, espectacular los toreros. Los barrios bajados. Ahí se acelera con esta maíz. Coquito y Chiesquilla acá. Chiesquilla. Chiesquilla. Chiesquilla y Chiesquilla. Chiesquilla. Chiesquilla y 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 Chiesquilla. Camila. 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 Mutilado. Camila. Y ahí. Salgo. Eh. ¿Qué pasa? ¿Cómo será? ¡Ahhh! ¡Cuidado por la pierna! ¡Vamos! ¡Alejamos hasta pronto! ¡Alejada! ¡Alejada! ¡Viega el aplauso! ¡Piezo, llantes! ¡Alejada, llantes! ¡Alejada, llantes! Un saludo a este pueblo tan querido, que me encantó en el vino gratitud, un muchacho suelcido, un cigarrado. ¡Ya viene por la seguida, Mulecita! ¡Junior Music! ¡Se van a tragar la mano, Mulecita! ¡Que viniste pa' Mulecita! ¡Se van a tragar la mano, Mulecita! ¡Y este saludo es cuando se ven a fuera de Junior! ¡Ya viene por la seguida! ¡Es que no se ha disfrutado bien! ¡Es que no se ha disfrutado bien! ¡No! ¡No! ¡Se toman de la mano, los toreros! ¡Se despiden con la muñeca! ¡Tupacita, la mujer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, cuantos vengan! ¡Gracias, cuantos vengan, muchas gracias! ¡Gracias!